Hola amigos, wow, año nuevo. Bueno, técnicamente ya llevamos varios días de este año nuevo, pero ya que este es el primer video del canal, bueno, concédame tantito por favor. En fin, y por qué es relevante que sea un año nuevo, es decir, más allá del calendario. Bueno, porque entre uno de los propósitos que me he planteado para el canal, es ahondar temas un poco más profundos, más culturales y de filosofía. Dentro de eso, obviamente, uno de los temas que quiero tratar y a lo que le voy a dedicar un par de videos, es la cuestión del amparte, tema que ha estado sonando un tanto por aquí en YouTube. Pero, antes que eso, intercalando un poco entre todos los videos que vamos a estar viendo, pues me gustaría tratar ciertos tópicos culturales. Y creo que precisamente este es un tema muy sencillo, muy accesible, pero que nos va a servir para irnos adentrando a toda la problemática cultural que existe. Que a grandes rasgos consiste en qué es arte y qué no es arte. Esto podría parecer un poco simple, un poco rebuscado, un poco absurdo, pero realmente en la actualidad la distinción entre arte y cultura es bastante más complicada. Pero bueno, al final de estos videos, la idea es que podamos responder un poco a esta pregunta, tener un panorama bastante más claro y, bueno, sacar conclusiones de todo ello. Así que para arrancar con este noble propósito de año, adentrémonos en este tema, que es un tema simple pero bastante interesante. Alta y baja cultura, sí, sé que el nombre puede sonar un poco despectivo, pero realmente responde más bien a una cuestión de clasificación. ¿Y qué es la alta cultura? La alta cultura son todas esas obras que son expuestas en museos, en galerías, y que se han ganado su estatus como arte, como obra de arte. ¿Qué es la baja cultura? La baja cultura es todas aquellas manifestaciones culturales que se dan a nivel sociedad. Todas aquellas manifestaciones que tienen el carácter de ser vivas, dinámicas, que uno practica. Un ejemplo muy sencillo es, no sé, el día de muertos, cuando se realizan determinadas manifestaciones culturales, como lo sería la creación de alebrijes. Si eres mexicano, ese ejemplo te quedará muy claro. Si no lo eres, simplemente goglealo para que tengas una cierta noción al respecto. Ahora bien, estas manifestaciones, al ser consideradas como del pueblo, no poseen ese calificativo de arte como tal, pero eso no significa que estén alejadas del arte. Simplemente, al ser manifestaciones que literalmente le pertenecen al pueblo, que el pueblo las reproduce año con año o con cierta peridiosidad, las posee, son suyas. A diferencia del arte de museo, que bueno, un día está expuesto en un museo, al otro día se va a otra galería, en seis meses se va a otro país, etc. Como les decía, la clasificación de alta cultura o baja cultura, no necesariamente es una de una cultura superior o una inferior, porque así como el arte de museo puede verse grandilocuente, increíble, y tener ese aire no sé de superior, al estar confinado en un gran recinto, al tener patrocinadores, al ser promocionado en televisión, en internet. La verdad es que suele ser un arte que se ha estancado, un arte hasta cierto punto muerto, en el sentido en el que ya no hay una retroalimentación real con ese arte, simplemente uno lo va a contemplar. Por otro lado, la cultura baja, es una cultura que se sigue reproduciendo a sí misma, que se sigue manifestando, una cultura a la que uno participa. Vuelvo al ejemplo de Día de Muertos, no es solo que tú veas los alebrijes en este caso, sino que tú también pones una ofrenda, tú también puedes escribir lo que es una calaverita, etc. Participas de la cultura. En cambio, en el museo, bueno, básicamente a menos que tú seas un curador o un artista muy muy importante, realmente tú no participas de la cultura, simplemente la vas a apreciar. Eso es malo, no, para nada, te enriquece también, pero tú estás ajeno a la participación de ese arte. Ven, en lo que les comento, realmente no es que una sea superior a la otra, simplemente son diferentes manifestaciones. El problema es que precisamente la mayoría entiende esta distinción como una segregación, como una clasificación, donde un arte es superior al otro, y punto. Y ese mismo tipo de mentalidad es el que ha llevado en buena medida a una ruptura cultural. ¿Por qué? Porque por un lado solemos asumir que el arte de museo, ese arte grande, importante, es el único que vale. Y ese arte en el que tú tienes acceso, al que tú te acercas, pues no vale realmente mucho, es irrelevante. Y entonces, la chica que está empezando a exponer, que apenas consigue espacios en pequeñas casas culturales, su trabajo no va a ser valorado. En cambio, el artista que lleva 300 años muerto, y que se sigue y se sigue y se sigue exponiendo su obra en diferentes partes del planeta, bueno, ese es el que se va a llevar todos los aplausos. Y el problema es que, es una mentalidad tan difundida que, bueno, para ser honestos, todos alguna vez hemos caído en ello. Me incluyo, desde luego. Oyes hablar sobre la exposición de un artista famoso, y bueno, prefieres ir a eso, que ir a la muestra de algún conocido que está iniciando, cuyo trabajo puede ser increíblemente innovador, puede ser muy enriquecedor, pero que descartamos de facto, en pro de aquel otro gran arte, ese arte de museo, esa alta cultura. Desde luego, esto crea una segregación muy marcada, en la cual, bueno, básicamente, todo aquel que aspire realmente a ser artista, va a tener que seguir, o imitar directamente, a todo aquel gran arte de los museos. ¿Y qué pasa? Bueno, que muchos artistas que realmente tenían talento, que llegaban con una propuesta real y fresca, acaban sacrificando eso, en pro de, volverse el nuevo miró. Y no es falta de técnica, no es falta de creatividad, y mucho menos, falta de la capacidad de amalgamar ambos elementos. Sino que, simplemente, las reglas del mercado han establecido que, el arte del museo, esa alta cultura, es la única que vale. Y ese arte pequeño, ese que se da en tu contexto, donde incluso tú puedes participar, bueno, ese no vale mucho. ¿Se nota por dónde va la cuestión? Y el problema, como decíamos, realmente radica en que no hay una comprensión clara, de la dinámica que existe, entre esta alta cultura, y esta baja cultura. Porque de hecho, básicamente, la alta cultura, se alimenta, de esa baja cultura. Cuando, alguna manifestación cultural, artística, que inicia, de manera, social, en nuestros entornos, empieza a cobrar importancia, relevancia, precisamente, son estos museos, son estas galerías, las que lo absorben, para enriquecerse. O dicho de otro modo, y voy a ponerlo en un ejemplo, que creo que, todos entenderemos perfectamente. Es como cuando una banda surge, inicia desde abajo, tocando en pequeños bares, en lugares horribles, y se crea una reputación tan buena, crea trabajos tan grandes, tan importantes, que de repente, las disqueras, lo absorben. Y esa banda, que tú podías, básicamente, encontrar, incluso en el chopo, tocando, bueno, de repente, ahora solo se digna tocar, en los grandes estadios. Eso, la hace necesariamente, ahora una mala banda. No, simplemente significa, que algo que surgió, a un nivel más bajo, fue absorbido, por este nivel más alto. Y así es precisamente, como la alta cultura, se alimenta, de la baja cultura. Es decir, hay una dinámica constante, entre la alta cultura, y la baja cultura. Ambas se necesitan. La alta cultura, se alimenta, de la baja cultura, tomando los diferentes elementos, con los que ésta está innovando, para enriquecerse, para, literalmente, no morirse. Mientras la baja cultura, gana notoriedad, y reconocimiento, se autentifica a sí misma, cuando sus elementos, que han sido creados, pasan a la alta cultura. Y esa es la cuestión, hay una necesidad, tanto de la una, para la otra, y viceversa. Pero cuando no tenemos claro eso, o peor aún, nos es, directamente ocultado, tendemos a pensar, que la única cultura importante, la única cultura real, que existe, es, pues, la alta cultura. Y lo malo, es que esta idea, está extremadamente difundida, entre todos. Volviendo al ejemplo musical, es muy probable, que a ti, como a mí, nos guste, alguna pequeña banda, alguna banda, que, casi nadie conozca, que, incluso, en su canal en YouTube, tenga, que será, apenas unos, 50 mil, o 100 mil seguidores. Pero cuando tú la comparas, con una de esas bandas, importantes, famosas, normalmente, la sueles poner, en un segundo lugar, porque sea mala, porque sea inferior, no, para nada, simplemente, porque la otra, ya tiene reconocimiento. Pues exactamente, lo mismo, pasa la plástica. Y esa absurda, idolatría, es una de las razones, por las cuales, el arte, se ha estado estancando, tanto últimamente. Precisamente, ignorar, esta dinámica, la que funciona, una alta cultura, y una baja cultura, es una de las razones, por las cuales, no valoramos, ese arte, que está surgiendo, ese arte nuevo, propositivo. Y nos quedamos, simplemente, en una repetición, de lo que, ya ha vendido, de lo que ya ha sido famoso, de lo que ya ha reconocido, e inevitablemente, eso lleva a que, alguien que tenga talento, que incluso pueda pintar, no sé, que les gusta, como Caravaggio, acabe apostando, más bien, por pintar como Miró, porque al final de cuentas, eso le va a dar, muchísimo más recursos, le va a dar, muchísima más notoriedad, y ni pensar, hacer una apuesta cultural, estética, totalmente diferente, porque bueno, de aquí a que, esto es absorbido, por la alta cultura, bueno, tal vez tenga que encontrar, otro trabajo, porque simplemente, el medio, el mercado, está, tan enviciado, tan estancado, con esta alta cultura, con esta idea, del trabajo, de los grandes, que rara vez, hay lugar, para la innovación, así que ya saben, no se trata, de desdeñar, a ninguna de las dos manifestaciones, ir a ver, una exposición, de Da Vinci, es increíblemente, enriquecedor, pero eso no significa, que ir a ver, un nuevo proyecto, no tenga ningún valor, o sea inferior a esto, así que, siempre que puedan, vayan a pequeñas exposiciones, pequeñas muestras, de poesía, de danza, de teatro, de cualquier cosa, en ese entorno, más limitado, más humilde, está surgiendo, el germen, de nuevo arte, y si nosotros, como amantes del arte, o incluso, como artistas, no lo apoyamos, bueno, simplemente vamos a seguir, reproduciendo ese mismo vicio, que algunos, llaman arte postmoderno, y que lo personal, yo llamaría, más bien basura, y bueno amigos, esta solo era una reflexión, rápida, sencilla, pero, les dejo, también esta pequeña bibliografía, por si quieren, ahondar sobre el tema, lo importante, es que entendamos, que hay una dinámica, entre esa cultura alta, y esa cultura baja, y que ambas se necesitan, y que en esencia, ninguna es superior a la otra, por más que el mercado, o los medios, nos quieran hacer creer, lo contrario, y comprender eso, ya nos da una cierta ventaja, para lograr un mayor, enriquecimiento cultural, si quieren ampliar, con más ejercicios, esquemas, una guía completa, y descargable, más una explicación extendida, todo lo que hemos estado viendo, en los tutoriales, los invito, a tomar el curso, en Udemy, además, muy pronto tendremos, la segunda parte del curso, viendo detalles, temas, que aún no tratamos, ni siquiera en el canal, así que si puedes, y quieres, básate por Udemy, y súmate a los más de 400 alumnos, que ya llevan el curso, y recuerda, si el video te gustó, dale like, y compártelo, eso ayuda mucho al canal, y no olvides activar, la campanita de las notificaciones, para que así YouTube, siempre te avise, cuando haya un nuevo video, en el canal,